Precisamente ahora que te he imaginado y en mi caminar Precisamente ahora queda algo pendiente Precisamente ahora que cada mirada puedo recordar Te haces dueña de mi mente Precisamente ahora que el levante seca la ropa mojada Precisamente ahora mira ya no llueve Precisamente ahora pienso que tuvimos niña que esperarnos Antes de tentar la suerte No, 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 no me llores más Preciosa mía Tú no me llores más que enciendes mi pena No me llores más preciosa mía Tú no me llores más que el tiempo se agota Entre lágrimas rotas por la soledad Que secuelan nuestras vidas Sin llamar Doy vueltas por tu barrio casi todos los días sin desayunar Me encuentro a tu familia y nunca se detiene Saludarme Yo busco entre la gente la cara más bonita que se pueda imaginar Por quererme Por quererme sin tenerme en dolor No me llores más, preciosa mía Tú no me llores más, que enciendes mi pena No me llores más, preciosa mía Tú no me llores más, que el tiempo se agota Entre lágrimas rotas por la soledad Que se cuelan nuestras vidas No habrá rincones pa' las dudas No habrá tu noche oscuridad No habrá reflejos de amargura Juntitos volveremos a soñar No me llores más, preciosa mía No me llores más, preciosa mía No me llores más, que el tiempo se agota Entre lágrimas rotas por la soledad Que se cuela en nuestras vidas En nuestras vidas Sin llamar No me llores más, preciosa mía No me llores más, preciosa mía No me llores más, preciosa mía